mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos espero y hayan tenido una hermosa y bendecida semana la año tengo cuatro días creo que me les desaparecen de youtube mis amigas me di una enfermada que creen que con la persona que trabaje en rebajas el lunes en la ross andaba súper enferma traía su máscara y apuesta y todo así que dije yo ando protegida no me va a enfermar y que creen en cuanto salí del trabajo ya me iba sintiendo mal mis amigas el año de mi chiclecito fue el martes cumplió sus 10 añitos ya y ahí andaba súper enferma yo así que ni lo disfruté por andar confiándome de que alguien trae la máscara puesta pero mis amigas ya aprendí mejor les digo a la siguiente me voy hasta el otro lado de la tienda y no me les arrimo para nada así que ya me siento mucho mejor ando ya aquí hoy que viene siendo sábado por fin dijo que ya voy a salir a las tiendas desde que me muero de aburrimiento en casa y ocupo ver a ver qué tiene la ross y seguir pues haciendo ya ven las compritas de ustedes así que vámonos mis amigas vamos a ver qué nos ofrece la ross las extrañé la verdad y extrañé la ross vámonos vamos a ver qué encontramos vean aquí ando en la sección de mero enfrente de la tienda están llegando estas para el día de las madres esta es de 18 dólares es una creo que está nada más es como hay discúlpenme ok una carterita de dobles así vean qué bonita y esto trae bastante espacio para sus tarjetas en un color grisecito precioso vean las letras fíjense cómo son se me hace que están un poquito diferentes que lo despegue el otro encontré una que tenía como colorcitos está también 18 dólares así que me imagino que va a ser exactamente la misma cosa que ven sus letritas también qué bellas a lo mejor me llevo estas dos ven pero como ayuda aquí también están estas tiki en white de 35 dólares esta es una crossbody esta trae un tarjetero aquí al lado déjenme a ver si lo puedo sacar es así nada más un tarjetito sencillito 9 west de 18 dólares una crossbody lo que nada más es de un cierre y vean aquí está otra tiki en white todo negro la bolsita nada más así esto es de 35 dolaritos una dkny vamos a subir esta parte para mirar la tiki en white 27 dolaritos nada más trae un cierre en la parte de arriba a mí mis amigas me encantan cuando llegan a 100 cajitas 17 dólares por esta estos sets de juicy de remodelas las dos que me voy a llegar aquí para acá y vean este de juicy couture solamente 15 dólaritos que barato es una tarjetero y luego también trae su muñequera en que bonita con bastante brillito esto un mal que también es una muñequerita de solamente 13 dólares y que está esta de la marca náutica 13 dólaritos y una tommy en todo negro de 19 dólares creo que estas son steen madden de 15 dólaritos ok otra náutica de ese precio de otra cosa 13 dólares pero vamos a ver esta tommy en ver de qué colores todas rojas y si veo esta es como una crossbody de solamente 10 dólares pero creo que no es de marca reconocida gran esta steam madden estoy mirando que están llegando así de diferentes colores esto es de 10 dólares y vean está calvin trae su tarjetero así y su crossbody super bella por solamente 50 dólares en la parte de arriba está está en floreadito esta parece que tiene un doblez aquí vean son de las que hemos estado esperando pero nada más la tienen en color floreadito 20 dólares su muñequera así con doble cierre espero que empiecen a llegar en otros colores me la voy a llevar una muñequerita también solamente 9 dólares vean qué barata luego aquí está esta de un cierre o no es doble cierre pero esta no trae su colgadera para hacerse un muñequerita sino que nada más trae el a los dobles cierres y luego aquí está esta tommy también muñequera pero esta es súper grande mis amigas de doble cierre vean nada más el tamaño de ella esta es de 19 dólares buenísimo el precio creo que va para el carrito también creo que nos estamos llevando todo déjenme retirar un poquito tenía el celular muy pero muy cerca vean aquí está esta de la marca steam madden y creo que ahora estamos muy retiradas estas de la marca steam madden en grisecitos floreaditas muñequerita de solamente 15 dolaritos bellas mis señores creo que de adentro va a tener o no pensaba que iba a tener dorado pero es todo negro hay varias de estas otras 10 y luego estoy mirando que están llegando así las carteritas en pequeño súper baratas solamente 15 dolaritos así son de la parte de adentro vamos a la sección de bolsas de más alta gama y luego luego aquí al entron es esta michael kors tiene un cierre ahí otro compartimento en la parte de enfrente esta bella 90 dólares es lo que están pidiendo por esta lo que hay una ck así esta sí tiene solamente un compartimento esto es de 53 dolaritos en qué hermosura también otra ck de solamente 55 dólares y esta qué es es una caro en amarillo vellos vean qué hermosura esta es así de 50 dólares el color está divino mis amigas aquí está una calvin también con su cadena en la parte de enfrente 168 dólares original 70 aquí en la y tiene un cierre en el centro esto es de cada que están llegando pequeñitas tienen dos compartimentos un botón aquí más bien dos y se abre de esta sección para poner sus tarjetitas ahí dentro vamos a ver qué tiene en la parte de aquí ok y nada un compartimento ahí muy bella la bolsita esta pequeñita 40 dólares por ella y tiene su correa ajustable aquí vean también está en esta se acuerdan como la que traía su caro chiquito aquí en la parte de enfrente pues está nada más es lisa así de 35 dólares y también estoy mirando que están llegando estas es como una cangurera coach pero está grandísima mis amigas está súper larga ok y dura 130 dólares es lo que están pidiendo por ella también he mirado estas que son como de lonita de la marca hurl cierra en el centro 40 dólares es lo que están pidiendo y las últimas dos que veo es esta TK de 55 dólares y luego está Michael Kors vean tiene su agarradera y esta está preciosa 120 dólares es lo que están pidiendo por ella y es así de la parte de adentro ok vamos a la sección de zapatos a ver qué encontramos o más bien ya estamos aquí vean aquí al puro entrón están estas 10 con poquita plataforma en 20 dólares son de la del tamaño 8 pero ven que hermosas me encanta como tienen color y la plataforma para hacernos a nosotras las chaparritas mirarse un poquito más altas vean esto es el color hermoso son sketches sin cinta que están perfectos para no tener que andarse amarrar no no nada 36 dólares solamente estos son el tamaño y medio 6 y 7 y medio ay disculpen mis amigas ando todavía tarantadita dicen no Mayita todo el tiempo andas así a ver esos tan bellos unos timaren con bastante piedrita son de 33 dólares planos completamente estos son de 23 dólares patricia es la marca se siente como que están comodísimas y vean unas náuticas también con poquita plataforma solamente 16 dólares ven aquí encontré otras preciosuras de la marca 9 west 26 dólares pero vean qué hermosos me encantan ocupo comprarme unos así con bastante brillo mucho mucho brillo por todas partes aquí están estos 18 dólares son de london fogg se siente que la tela es transpirable y marca diva muy bellos también solamente 19 dólares y bien estos que me acabo de encontrar de la de los simpsons por 25 dólares qué bonitos yo crecí mirando estas caricaturas y luego aquí están estas 20 dólares en tamaño 9 y medio en estos 30 dólares también bastante brillo en 8 y medio de la marca 9 west diferentes mis amigas bueno brillos hitos mis amigas unos ralph loren jugar completamente vean así son de la parte de abajo estos son 9 y medio en 30 dólares y ya quieren empezar a gritar ya me salí de los zapatos y me vinieron las bolsas y el puro llegó de las bolsas estoy mirando estas camis que están preciosas estas son de solamente 22 23 dólares más regas un cierre en el centro más baris están bellas verdad lo que veo otra en la parte trasera están llegando muy diferente las famis vean esta tiene parece que un compartimento 28 dólares vamos a colgarla aquí para apreciar la mejor vamos a abrir aquí no solamente tiene un compartimento en esta sección y si es nada más un cierre en el centro 28 dólares por ella cosmetic era de 25 dólares marca aquí es un compartimento y bien lo que está empezando a llegar otra vez lastimaren que habían llegado hace tiempo atrás éstas se vendieron muchísimo mis amigas 22 dólares por ésta y ésta es de el mismo precio ya tomamos algo siempre 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 se derrumba todo con otra tome aquí en la parte de abajo de 22 dólares igual como aquí veo unas 10 y parece que nadie no es si éste es una ley no es de 27 dólares y aquí está la 10 que claro va a ser más carita este es de 43 dólares hermosos vean esta que me acabo de encontrar aquí también 30 dólares estimar en trae su correa amplia y luego su correa delgadita y trae un llaverito parece que es como un monedero verdad no es para llavero y para sus moneditas otra tome con su monedero en 29 dólares toda blanca con un compartimento en el centro encontré varias totes de la marca tome por 30 dólares original eran de 128 pero vean el tamaño de bolsa está grandísima igual está de 30 dólares en rosadito y luego aquí la tienen en rojo por el mismo precio y en la parte trasera está en blanco con negro me imagino que va a ser el mismo precio también las tienen en café esto es de 31 verán y la cafecita esta es de 30 dólares tan bellas y súper grandes bueno mis amigas creo que aquí les dejo este vídeo vean aquí está la misma tome pero al revés con el negro con su monedero así nos vamos las miro esta mañana que el eterno me las bendiga cuídense mucho hasta luego